Trabajado ya por dos días seguros tiene que ver con el plan de Ibagué Sostenible, que tiene un compendio de diferentes actividades y estudios de Ibagué Sostenible y que además tiene estudios como todo lo que ha sido las cuatro huellas, las huellas, un estudio que hizo IDOM, de la huella ambiental y medio ambiente, la urbana, la social económica y además también la financiera. El estudio de competitividad desarrollado por un grupo catalán que además tenía como figura principal al exalcalde de Barcelona. Todo eso por supuesto con FINDETER, colaboración de Francia, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces el plan de competitividad, donde se dejó supremamente claro cinco ítems fundamentales para la competitividad, que tiene que ver con continuar con la marca de Ibagué Ciudad Capital, Capital Musical de Colombia, LASTIC, Ecoturismo, Agrópolis y Centro Logístico. Y dentro de esos cinco, la priorización de Ibagué como Centro Logístico. Entonces tenemos también el plan maestro de movilidad y espacio público y dentro de eso también unas vías principales, en este caso importantes como la Carrera 13 y la Calle 103, de los cuales aspiramos a tener los resultados ya definitivos de los estudios para tener ya posibilidades de iniciar proceso de compra de servidumbres y todo un proceso ya y poder presentar como se va a presentar ahora el día de mañana, el día 19 de enero, al Consejo, todo lo que tiene que ver con las vías que entrarían por nuevos créditos, valorización y plusvalía, como está contemplado dentro del plan de desarrollo. Yo creo que hoy culminamos ya la definición de todo lo que es el contexto de Ibagué Sostenible y por supuesto a través de una visión de una estructura en donde hay cuatro líneas estratégicas, 23 programas, 64 proyectos y 81 acciones específicas. Entonces desde ese punto de vista podríamos decir que ya se definió todo el tema de Ibagué Sostenible, priorizamos y pusimos de acuerdo con FINDETER para cerrar priorizando los proyectos que venimos adelantando y hay que cerrar, por ejemplo, Bosques de Paz, el tema del acueducto complementario más el plan maestro de acueducto, el plan maestro de alcantarillado, con sus aguas residuales y con todo el trabajo que tenemos que dar, y panóptico, sistema estratégico de transporte público, energía renovable, todo lo que tiene que ver con residuos sólidos, en fin, todos y cada uno de los proyectos que venimos trabajando con FINDETER y que tienen que ver con el trabajo que tenemos que realizar para cumplir con el plan de desarrollo estipulado. Ha sido bastante efectivo el trabajo, dos días de mucho trabajo, desde temprano en la mañana, desde las 7 de la mañana hasta 5 de la tarde y volvimos a quedar ya para reunirnos el 16, en donde ya en forma definitiva nos están entregando todos los estudios que tienen que ver con la carrera 13 y la calle 103.